Listo. Muy bien. Entonces, y les voy a proceder a compartir mi pantalla. Estamos de acuerdo que así se ve la pantalla cuando llegamos a nuestro portal. Esta es nuestra pantalla principal. ¿Qué vamos a encontrar en nuestra pantalla principal? Muchos nos piden condiciones generales, saber acerca de un producto y en la parte de productos lo pueden encontrar. Si ustedes dan clic aquí, se desglosan todos los productos que nosotros tenemos y si ustedes ingresan a cada uno de ellos, van a encontrar condiciones generales e información de apoyo, ¿sale? En el tema de productos. Posteriormente, también en el tema de que de repente hay clientes o trámites que se tienen que hacer a mano, ¿no? Que todavía no están en central. El catálogo de formatos lo encuentran aquí, donde dice catálogo de formatos. Ahí se meten y ahí pueden encontrar todo lo que ustedes necesiten para el tema de, oye, que en esto un cambio es vida, que en esto un cambio de tarjeta y por algo el cliente no lo puede hacer de otra manera. Entonces, lo hacemos por esta vía. Posteriormente, en el tema de consultas, que es como la parte más importante, si nosotros entramos a consultas, hay algunos indicadores que debes de checar todos, todos los días, ¿ok? Entonces, nos vamos a la parte de consultas y me van avisando si hay alguna duda, chicos. Nos vamos a la parte de consultas y lo primero que siempre tenemos que estar checando es el seguimiento a cargo automático. ¿Cómo van los cobros de nuestros clientes? ¿Están aceptados? ¿Están rechazados? Aquí te va a venir todo, ¿ok? Entonces, aquí vemos los rechazos para poderle hablar al cliente, para poderle decir, ¿quieres cambiar de tarjeta? ¿No quieres cambiar de tarjeta? ¿Qué show? ¿Sale? Entonces, aquí vamos a ver todo eso y eso siempre lo debes de checar. Sí, Dani. Qué bueno, te voy a ver el micrófono prendido. Cándale. Oye, y ahí me aparecen, pero del próximo mes, o sea, ¿no les hago caso? No, siempre te aparecen del mes en curso. Más bien, te aparecen del mes anterior y del mes en curso. Ajá. Ok. Pero nunca, siempre te aparece hasta que se va a cobro. Cuando se va a cobro es cuando ya te sale. Ah, Daniel de Alba, pum, primer intento. Y al día siguiente ya te sale si está aceptado o rechazado. Y aquí son 11 intentos en días hábiles. ¿Sale? Entonces, es importante que tengamos eso en mente. Ahora, te van a salir las pendientes de pago de este mes. Y si alguien trae un atraso, pues te van a salir las que están pendientes de pago también de las del mes pasado. Es súper importante checar eso. Hemos tenido experiencias en donde el asesor no se da cuenta que hubo una cancelación. ¿Sí me explico? Entonces, eso es muy peligroso. Es importantísimo que tú todos los días cheques quién ya se fue a cargo, cuáles son los pendientes de pago y cuáles son las pagadas de este mes. ¿Sale? Y cuáles son las pagadas de este mes. Entonces, tú ahí vas viendo cuál es el estatus de tus clientes. Estos tres indicadores es súper importante que todos los días entres y los cheques. Seguimiento cargutomático, pendientes de pago y pagadas. Sobre todo cuando tenemos pólizas trimestrales o mensuales, que pues sí hay que estar muchísimo más al pendiente. De este lado, si nos vamos para abajo, nos va a salir el tipo de cambio tanto del dólar como de la UDI. Entonces, este diario es el que vas a encontrar en Banxico. Si tienes alguna duda, te puedes meter ahí a tu portal. ¿Ok? Muy bien. Nos vamos a la parte de comisiones, que es como lo más importante. Yo te diría que todos los días también cheques esta parte. Todos los días, para que tengas el control absoluto de tus comisiones. Y aquí te desglosa un calendario de cuánto quieres ver tus comisiones. Ah, pues las últimas registradas son las del 11, que hoy es 12, entonces las de ellas. Las del 11. Me meto a ver. De entrada te sale esta parte. Esta es la parte de los impuestos. A lo mejor no le vas a entender tanto, pero si te vas a detalle de cobro, si te vas a detalle de cobro, te vas a dar cuenta quiénes son los que te dejaron qué comisión. Esta es de José Luis y esta es de Miguel Ángel. Y esta es la comisión que me dejaron. ¿Sale? Comisión y comisión. ¿Va? Entonces, literalmente, aquí vas a poder ver todas tus comisiones todos los días, Vela, porque luego se confunden, como no sé de qué me llegó este dinero. Ah, pues de esto. Aquí vas a ver tus comisiones diarias. Acuérdate que se reflejan 48 horas después de que pagó el cliente. Pero ahí tú las vas a ver. Y por último, en la parte de trámites. Si te vas aquí, te va a salir una ventana emergente. Esto también todo el tiempo la debes de checar. ¿Ven mi ventana emergente? No, ¿verdad? La ventana emergente no. Entonces, se las voy a poner. Si tú te vas a trámites, te sale esto. Ajá. Estos son todos los trámites que tú tienes en curso. Entonces, cuando tú quieras ver el estatus de un trámite, ah, pues de quién es, de Claudia Paula. A veces ven esto, pero esto no nos dice mucho. Tienen que meterse y darle clic al folio azul. Ah, trámite en espera de primas. Ok, ya sé en qué estatus está. Cuando estemos en cierre, todos los días. Chéquenlo. Todos los días. Porque puede cambiar de un segundo a otro. Y en cierre, pues cada segundo cuenta. ¿Sale? Entonces, súper importante, sobre todo para los que ya firmaron contrato, que ya van a tener sus primeros cierres de mes. ¿Sale? Entonces, aquí, esta parte, súper bien. ¿Va? Ahora, hasta aquí. ¿Hay alguna duda, chicos, de cómo funciona el portal? Denme un momento para que este video no se haga tan largo. Espérenme tantito. Gracias. ¿Quieres en los comentarios? Gracias. Gracias.